¡Un fuego! ¡Mira el videoclip de Charlotte Canija y Loan! Charlotte Canija y Loan volvieron a estar juntos, y a pesar de que intentan mantenerse al margen de la prensa, esta vez ellos mismos llamaron la atención al protagonizar un videoclip superhot, con poca ropa, y más sensuales que nunca. La mediática que cambió por completo su figura hace unos meses atrás, y bajó notablemente de peso, marcándose sus curvas, su cintura, y logrando un cuerpo escultural, está en una etapa muy feliz. Aunque su familia no apoye demasiado su relación, ella decidió darle una segunda oportunidad al músico. Ahora, más juntos que nunca, fueron la pareja hot del video de la nueva canción de Loan, titulada Te Quiero Igual. La letra hace referencia, justamente, a los mil y un escándalos que afrontaron, y cómo salieron adelante a pesar de todo. Se pelearon y reconciliaron en más de una oportunidad, hasta se insultaron en la pantalla chica y ella lo acusó de violencia de género, pero el amor finalmente triunfó. Tras su reconciliación, ella se echó atrás y aseguró que nunca recibió ninguna agresión de su novio, y que quiere darle otra oportunidad porque ambos sienten mucho amor por el otro. En el videoclip de Te Quiero Igual, se los puede ver bailando al ritmo de la música, muy pegados, mimosos, él con el torso descubierto, y ella súper diosa en una bañera con ropa interior. También juntos coquetean y se muestran muy apasionados. Nadie te quiere al lado mío, pero no saben que tu amor es mío. No importa lo que digan, yo siempre voy a estar ahí para ti, le dedicó el cantante a la mediática en su nuevo tema que ya tiene más de 12 mil reproducciones en YouTube. ¡Suscríbete al canal!